Esta obra que ejecuta en Malgesa renovará 105 metros de tubería de abastecimiento de agua potable y efectuará cuatro acometidas domiciliarias, instalando también una nueva válvula de compuerta en uno de los tramos de la avenida que más averías presentaba. La renovación financiada a través del término B de los derechos de acometida tendrá un coste de 13.864 euros. Se trata de la tercera obra del Plan de Renovación de Redes de Abastecimiento puesto en marcha por el Ayuntamiento con motivo de la excepcional sequía, plan que ya ha renovado las redes de las calles, donante de sangre y tierra y que seguirá efectuándose en otros barrios de la ciudad como el Embarcadero o Pescadores. Un plan que ha puesto en marcha el alcalde con motivo también de la excepcional sequía que vivimos y con el objeto no solamente de mejorar el servicio sino también de reducir las fugas de agua potable. En estos momentos las obras se centran en la avenida Vistamar en un tramo de 105 metros de longitud en la esquina con Benito Daza y se trata de una actuación de más de 14.000 euros que era necesaria porque aquí se producían muchísimas averías que no solamente suponían un problema para los vecinos, para sus suministros sino también, como digo, una serie de fugas de agua potable que en estos momentos no nos podemos permitir. Como digo, es la tercera calle que hemos acometido, se terminó la calle de donantes de sangre, se terminó la calle tierra, estamos ahora mismo en la avenida Vistamar y continuaremos por distintos puntos de la ciudad con los proyectos que están en marcha en barriadas como el Embarcadero, como Pescadores, San García, San Bernabé, distintas barriadas con las que el alcalde tenía el compromiso de que este iba a ser el mandato de las barriadas y así lo estamos ejecutando.